¿Ahora? ¿Por qué no? Podemos subir y bajar antes de que la noche se nos eche encima, ¿eh? Estupendo. Ya, pongámonos en camino. Bueno. Siento ser tan hago fiestas, pero no va a poder ser. Hay que cambiar la paja de las cuadras. Los papeles, Zanguangor. ¿Yo qué? ¿Papeles? Yo no veo papel alguno. ¿Cómo que no ves papeles? ¿Cómo que no ves papeles? Con la quiesencia de Don Ormo Mesía. ¿Qué es eso, Pedro? ¿Qué andáis haciendo con ese hombre? Bueno, yo no conozco ningún hombre. Ahora, hijo, corre, vamos. ¡Va a tener su privacidad! Como ya le referí, usted será el máximo responsable. Pero me gustaría que Terence Alfonso fuesen sus consejeros para ayudarle a decidir en qué invertir los fondos. ¿Consejeros? Caspita. Mire que yo jamás he atinado a dar un consejo a derechas. Es lista, ingeniosa o currente. Bella. Y por lo que he podido ver hasta ahora, poseedora de un gran corazón. Lo dicho, todo un diamante. Me va usted a roburizar, Amadeo. Tarde, Quintinita, que ya te has puesto como un pimiento morrón. Fingió. ¿Quién fingió? Aníbal. Aparentó que se moría con el único fin de alejarme de Isidro. Supo que iba a abandonarle y se buscó las vueltas para retenerme. La leyenda cuenta que quien reúna el medallón y el ceto de su sodicho rey gozará por siempre de fortuna y riquezas. ¿De las dos a la vez? Caray, pues sí que te pedía tener dinero el hermenegido ese. No ha podido tratarte con más frialdad. Pues tanto mejor. ¿Cómo que tanto mejor? Está marcando distancias. Le hablaste de amor y ha salido corriendo. Conrado no es la clase de hombre que tú crees. Sí que lo es, Candela. Lo que pasa es que usted no lo entiende. Ah, yo no lo entiendo. Lo que usted considera frialdad, yo lo llamo prudencia. Incluso mi marido y mi hijo que antes recelaban, cosa mala. Ahora están hasta dispuestos a hacer negocios con usted. ¿Negocios? Digo yo no, porque si no, no tendrían documentos en los que viene su nombre. Vamos, que lo pone clarísimamente, ¿eh? Con la oculescencia de don Olmo Mesía. O con la adolescencia. Soledad, me acaban de avisar. Va todo bien. Es mi madre, María. Ha despertado. Tía, por más que usted se niegue a su destino, ya está escrito. No, el destino se va construyendo según vamos caminando. Y el vuestro no va a ser tan negro como os lo pintan. Por esta es que no va a ser así. ¿Me vas a morder otra vez? ¿Eh? Te vas a arrepentir de haberme plantado cara. Con tu vida lo vas a pagar. Susa, por el amor de Dios. ¿Qué haces? ¿Qué pretendías hacerle a mi pobre prima? ¿Os habéis perdido por estos andurriales? No. Sabemos muy bien dónde vamos.